Lo percibes, algo se activa, se despierta, son tus sentidos, ves, oyes, tocas, son el origen de todos tus sentimientos, van más allá de lo que puedas comprender, debes sentirlo en tu interior, así nos vemos en el interior, hay mucho relleno, vibran durante las experiencias, son intensos, inolvidables, irrepetibles, los disfrutas en pantalla chica, en pantalla grande, o los disfrutas donde quieras. El sentimiento es único, nos llega a todos, y cuando disfrutas lo que sientes, quieres compartirlo. No importa la edad que tengas, quieres llevarlo siempre contigo, quieres que sean parte de tu vida, es el poder de la emoción. Este es el camino. Tienes magia. Tienes magia.